Ahí están los datos, ahí están los datos. Y además, qué bueno, bien, bien, aplauso al presidente, que invite más seguido a Biden, si eso va a ser, que cambie de opinión. Anoche llegó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a México. Afortunadamente no tuvieron que despejarle el aeropuerto para que aterrizara, pues porque aterrizó en el Felipe Ángeles, donde no hay vuelos ni hay pasajeros. Entonces, yo imagino al presidente Biden bajando y diciendo, ay, qué amable el presidente de México que canceló todos los vuelos y cerró el aeropuerto hoy para que yo pudiera aterrizar. No, 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 presidente Biden. Así es ese aeropuerto, no sirve para mayor cosa. Y entonces, después de que aterrizó Biden, López Obrador se subió a la bestia, así se llama, el vehículo en el que se traslada el presidente de los Estados Unidos. Ya sabes, el vehículo que aguanta hasta un ataque nuclear y un misil, etcétera. Bueno, se subió y se fue hasta el hotel en Polanco, en donde está hospedado.